Está directamente en vivo. Yo creo que sí, Werner. Estamos ya en vivo. Puedes empezar. Sí. Muy buenos días, muy buenas tardes. Les doy la más cordial bienvenida a esta nueva edición del ciclo de videoconferencias Afrontar las crisis desde América Latina, perspectivas transdisciplinarias, un ciclo organizado por el Maria Sibila Merian Center for Advanced Latin American Studies con sede principal en la Universidad de Guadalajara. Mi nombre es Werner McEnbach, soy uno de los coordinadores que el Centro Regional Centroamérica del Caribe de Calas con sede en el Centro de Investigaciones Históricas de América Central de la Universidad de Costa Rica. Hoy nos acompañan como conferencista la doctora Alexandra Ortiz-Wallner y como comentarista el doctor Héctor Leyva. Alexandra estudió en la Universidad de Costa Rica, donde hizo una maestría en literatura latinoamericana y se doctoró en literaturas romances en la Universidad de Potsdam, en Alemania. Es docente de literatura y culturas latinoamericanas. Ha trabajado entre otras universidades en la Universidad Libre de Berlín y en la Humboldt Universität zu Berlín. Ha sido también profesora invitada de literaturas hispánicas y latinoamericanas en universidades de Europa, América Latina e India. Es especialista en estudios literarios y culturales centroamericanos. Es autora de la monografía El arte de ficcionar la novela contemporánea en Centroamérica y coeditora de varios volúmenes en el campo de los estudios centroamericanos y de la serie Hacia una historia de las literaturas centroamericanas ILCAS. Es miembro del Consejo Editor de Istmo, revista virtual de estudios literarios y culturales centroamericanos y una de las fundadoras de Redisca, la red europea de investigaciones sobre Centroamérica, así como coordinadora de la sección dedicada a Centroamérica en el proyecto del CSIC en España, editoras y editoriales iberoamericanos siglos XIX a siglo XXI, EDIRED. Actualmente es fellow de Calas Costa Rica y hoy nos va a hablar sobre el tema mundos del trabajo, literatura y precariedad en Centroamérica, que es también el título de su proyecto de investigación que está realizando como fellow de Calas en la actualidad. Resento inmediatamente también a doctor Héctor Leyva para respuesta a la palabra a la conferencista. Héctor Leyva es profesor en la Escuela de Letras de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Se doctoró en la Universidad Complutense de Madrid con su trabajo llamado Narrativa de los Procesos Revolucionarios Centroamericanos 1960 a 1990. Es investigador de temas literarios y culturales y recibió mención de honor del premio Andrés Peyo de Memoria y Pensamiento Iberoamericano en Colombia por su libro Derrumbe del Mundo Antiguo, Nacimiento del Mundo Nuevo, en torno a la oralidad de los pueblos tradicionales. Actualmente sus trabajos se orientan a articular la crítica literaria y cultural con la búsqueda de respuestas a las situaciones de extrema violencia que afectan la región centroamericana. Ha sido fellow de Calas en Guadalajara y actualmente está por publicarse su libro, que es un primer resultado de su fellowship en Calas, libro que se llama Las Caravanas Centroamericanas, Guerras Invisibles, Migración y Crisis del Estatuto de Refugiado, que va a estar accesible en Open Access en unos pocos días, ya está listo el libro. Sin más preámbulos, solamente recordarles que la dinámica de la actividad va a ser la siguiente, primero vamos a escuchar la conferencia de Alexandra Ortiz-Wallner y después tendremos un breve comentario de Héctor Leiva y después de estas dos intervenciones abrimos el espacio para preguntas y para la discusión que tendremos unos 30 minutos después de las dos intervenciones. Sin más preámbulos, como dije, le doy la palabra a Alexandra, adelante Alexandra con tu presentación. Muchas gracias, buenos días y buenas tardes a todos. Quiero agradecer en primer lugar a Calas, a Johan que nos acompaña desde Guadalajara y a Werner y a todo el equipo de Calas Centroamérica por este espacio y también a todos los amigos que nos acompañan aquí en la sala virtual y bueno, que están también escuchándonos. Voy a presentar las líneas generales del proyecto que se titula Mundo del Trabajo, Literatura y Precariedad en Centroamérica y luego voy a hacer un breve acercamiento a un caso específico, un análisis un poco para mostrarles cómo estoy pensando este tema tan amplio y complejo. Y bueno, antes también agradecer a Héctor que haya aceptado hacer el comentario. Yo creo que ya van a ser unos 20 años que nos conocemos y que trabajamos en diferentes proyectos relacionados con las literaturas centroamericanas. Entonces para mí es un gran honor que Héctor haya aceptado comentar hoy este avance o esta primera aproximación al proyecto. Voy a compartir pantalla para que puedan seguirme y voy a hacer una lectura del texto. Bueno, como ya se dijo, es un proyecto de investigación que está enmarcado en el Centro de Estudios Latinoamericanos Avanzados en Humanidades y Ciencias Sociales Calas y estoy trabajando desde la Universidad de Costa Rica y ahí la sede de Calas es el Centro de Investigaciones Históricas de América Central, el CIAC. Voy a empezar entonces por unas líneas generales. El proyecto se plantea una relectura de obras literarias centroamericanas desde la configuración de los mundos del trabajo. Mi idea es abarcar el periodo a partir del desarrollismo y sus crisis hasta la instalación del modelo neoliberal en la región, es decir, más o menos desde la instauración de la CEPAL en 1948 hasta el consenso de Washington, la implementación de los tratados de libre comercio y todas sus consecuencias. El proyecto aspira a contribuir a través de análisis de casos ejemplares de textos literarios a comprender las condiciones del trabajo en el mundo contemporáneo y a destacar el valor crítico y prospectivo de las obras literarias para el entendimiento de una crisis que ha intervenido significativamente el mundo contemporáneo en el sur global. Esto es, las transformaciones en el mundo del trabajo y sus efectos en la configuración de las subjetividades, las sensibilidades y los imaginarios. En este sentido, se trata de un proyecto que se sitúa en una línea actual de la investigación literaria inter y transdisciplinaria en la que investigadores centroamericanistas estamos revisitando el canon y el archivo para desarticular interpretaciones hegemónicas y fijas que parecen haber agotado los textos literarios y cancelado su complejidad estética y dimensiones políticas. Las ideas que les voy a compartir tienen aún un carácter exploratorio, tienen que ver con las lecturas que he estado haciendo y comprenden una manera de acercarse a este proyecto que es bastante amplio. Las literaturas centroamericanas, al estar fuertemente vinculadas a los hechos políticos y sus respectivas derivas económicas, ofrecen un campo propicio para pensar el trabajo y pensar a los y las trabajadoras desde distintas representaciones y estéticas. En esta constelación, los conceptos modernidad y capitalismo necesariamente forman parte del vocabulario al que nos remitimos. Siguiendo a Bolívar Echeverría, y esto es una cita, por modernidad habría que entender el carácter peculiar de una forma histórica de totalización civilizatoria de la vida humana, por capitalismo una forma o modo de reproducción de la vida económica del ser humano, una manera de llevar a cabo aquel conjunto de actividades que está dedicado directa o preferentemente a la producción, circulación y consumo de los bienes producidos. Si como André Gortz indica, el trabajo occidental es una invención de la modernidad en cuanto a actividad central del individuo y las sociedades, la modernidad periférica centroamericana invita a leer y a releer las reelaboraciones, convivencias y resistencias de aquella creación del trabajo en distintos momentos epocales a través de la imaginación literaria. Desde el punto de vista de la genealogía entre el tema del trabajo y la literatura hispanoamericana, junto a aspectos concomitantes como la pobreza y las desigualdades, Josefina Ludmer escribe en el Cuerpo del Delito un manual que la tradición cultural de la pobreza y la picaresca se abre con las leyes de prohibición de la mendicidad en Europa al comienzo mismo de la era moderna en el siglo XV. De tal manera, siguiendo a Ludmer, los cambios que implicó el primer capitalismo comercial determinaron una transición del elogio cristiano de la pobreza al elogio de la riqueza y con ello se criminalizó al mendigo y al pícaro que subvertían la economía del trabajo. Así, el surgimiento del sistema capitalista origina nuevos modos de ver y comprender el fenómeno de la exclusión y de la precariedad, por ejemplo, desde una forma literaria y discursiva como la picaresca. Y en ese mismo libro, arguye Ludmer que la novela emerge como género literario moderno y disecciona las transformaciones del capitalismo histórico en una doble dimensión, pudiendo tanto mitigar las consecuencias destructivas de lo social y afectivo inherentes al capitalismo, como pudiendo consolidar prácticas, hábitos y comportamientos que reproducen las desigualdades y las formas precarias de vida bajo el capitalismo. Por su parte, en el espectro de las relaciones entre literatura, capital y trabajo, Erika Beckman explora en su libro Capital Fictions, The Literature of Latin America's Export Age, de 2012, el papel clave que jugó la producción literaria en el subcontinente en imaginar e interpretar los cambios acelerados que trajo consigo la primera gran ola de modernización capitalista en América Latina entre 1870 y 1930. Con el concepto de Capital Fiction, supera la dicotomía entre cultura y economía y propone leer la literatura de esas décadas desde su capacidad de operar como una economía política. Nociones como las de producción, consumo, dinero y explotación van a delinear las coordenadas de la imaginación literaria de la República Exportadora Latinoamericana, dice Beckman, sus mercados y mercancías, así como las historias del extractivismo y sus consecuencias. En este sentido, la autora ofrece una relectura, entre otras, de las literaturas del antiimperialismo, del realismo social y de las bananeras en América Latina, con el objetivo de mostrar cómo muchas de las novelas y otros textos literarios, incluso objetos culturales de esa época, recrean con gran acierto la lógica de Capital. No cabe duda de que obras seminales como Contrapunteo del tabaco y el azúcar de Fernando Ortiz son un pretexto clave para este libro Capital Fictions y un libro fundamental para la comprensión del funcionamiento de la matriz del Capital en las sociedades caribeñas y que podemos extender a las centroamericanas, así como de sus efectos en la conformación de las narrativas del progreso, las experiencias de modernidad y las identidades nacionales. En resumen, la genealogía del Capital, que podemos derivar de libros como los de Luthmer y Beckman, y muy especialmente sus efectos en lo simbólico y los imaginarios nacionales en diferentes momentos de aceleración y desaceleración económica nos permiten abrir las perspectivas de análisis a los mundos del trabajo. Mabel Moraña, en Filosofía y Crítica en América Latina, analiza la carencia o la escasez como aquello que mantiene en marcha la dinámica de productividad y consumo, definiéndose en ello el capitalismo como la reproducción infinita del deseo insatisfecho, el cual se extiende mucho más allá de los límites de la necesidad real o imaginada hacia un terreno indefinido y controlado por la ansiedad, la codicia y los procesos de compensación simbólica, dice Moraña. Para ella, escasez y precariedad asumen los nombres de la marginalidad, inseguridad, desamparo, discriminación, a la vez que se refieren a las biopolíticas de distribución y criminalización de la pobreza. La escasez apunta a la vida de los excluidos. El precariato, dice Moraña, se vuelve indicador de las alteraciones que el capitalismo, en su versión neoliberal, ha inscrito en las formas de organización social, económica y política. Así, si el proletario se definía como la clase trabajadora que correspondía al industrialismo y a la consolidación de los mercados nacionales, el precariato, siguiendo a Moraña, es la nueva clase emergente en tiempos de globalización. El obrero del trabajo moderno podía subvertir la relación entre capital y el trabajo a partir de las organizaciones obreras. Podía paralizar la circulación y producción de mercancías si, por ejemplo, un sindicato convocaba a una huelga. La historia del trabajo capitalista, tal y como la vivimos hasta hoy, es un proceso al que nunca se le sustrae la subjetividad, dice Moraña, que pone en marcha la comunidad de productores. Sin obreros podría seguirse en esta argumentación, más allá de su condición socioeconómica, industrial o postindustrial, la parálisis de la producción sería inevitable y el colapso del capitalismo total. Pero el capitalismo en su fase neoliberal coloca a un nuevo actor en esta constelación, la del individuo precarizado, la del trabajador o trabajadora informales, los migrantes sin papeles, anonimizados y descartables. Estos nuevos sujetos protagonistas de la actual fase de globalización se distinguen de los trabajadores de las épocas precedentes, en tanto que una de sus características es la preeminencia creciente de las inhibiciones frente a las iniciativas. Los mundos del trabajo abordados desde la literatura pueden entonces aportar nuevas interpretaciones relativas a la desintegración del mundo del trabajo y a la desaparición de un mundo laboral reconocible y sus consecuencias en las sociedades actuales. En el marco del desmantelamiento de los servicios públicos centroamericanos como parte de las políticas globales de reducción o eliminación de estados de bienestar a finales del siglo XX, los vínculos del Estado y la sociedad se han reformulado dramáticamente empujando a los trabajadores a ser productores, consumidores e incluso a reinventarse como empresarios de sí mismos, como lo ha mostrado muy bien un dossier coordinado por La Hera y Rodríguez publicado en 2019, que se refiere sobre todo a las literaturas del cono sur. Se trata del discurso que reduce la ciudadanía a un emprendimiento y que correlativamente deslegitima las defensas organizadas del empleo, como podrían ser los sindicatos, los cuales además fueron objeto de fuertes represiones durante los conflictos armados en Guatemala y El Salvador, por ejemplo. Aún si gran parte, y con esto concluyo esta primera parte de la presentación, aún si gran parte de nuestras literaturas centroamericanas se encuentran pobladas de trabajadoras y trabajadores, el estudio de cómo la literatura construye los imaginarios del mundo del trabajo ha pasado relativamente desapercibido por la crítica literaria y cultural recientes. En este sentido, me interesa ampliar también interpretaciones y análisis, esto lo pueden ver ahí, ya existentes en campos de conocimiento de las ciencias sociales y disciplinas como la historia, como por ejemplo tendencias o campos de estudio que es bajo el título o la etiqueta del Global Labour History que se puede revisar en autores como Eckert y van der Linden. Y esto con la idea de ampliarlo con perspectivas, por supuesto, de los estudios literarios y culturales centroamericanos. Las reflexiones sobre el trabajo y la literatura en la región centroamericana en distintas fases de la globalización e internacionalización pueden entonces ampliar las dimensiones de los debates sobre los modelos de desarrollo y sus crisis en el sur global. Con esta serie de planteamientos, analizo a continuación para mostrar un poco cómo estoy trabajando un cuento de la nicaragüense radicada en Santiago de Chile, María del Carmen Pérez Cuadra, contenido en su libro Una ciudad de estatuas y perros. Ahí pueden ver algunas de las publicaciones de María del Carmen Pérez Cuadra. Esta colección de relatos contiene varios, varios, bueno, y también quería llamar la atención sobre el nombre de la editorial independiente que la publica que se llama Das Capital. En esta colección de relatos, esta colección de relatos contiene varios, cuyos protagonistas son sujetos marginales, trabajadores precarizados en escenarios tan distintos como la ciudad de San José, los márgenes urbanos de Nueva York y las calles del centro de Santiago de Chile. Cuatro de estos cuentos están además dedicados y ubicados en un lugar concreto e icónico del centro de la capital chilena, el Paseo Ahumada. En palabras de la autora, son cuentos que recuperan a los sujetos quiltros de Paseo Ahumada. Quiltro, en el español de Chile, es una palabra que proviene del mapudungum, la lengua mapuche, y significa perro, pero se ha utilizado históricamente desde la colonia para nombrar a alguien de bajo linaje o alguien oscuro, alguien inferior o considerado salvaje. Hoy, como pueden ver en esta imagen que estoy proyectando, lo asociamos sobre todo con los perros callejeros y con mucha más fuerza, como los perros compañeros y también protagonistas en el contexto de la revuelta de 2019. Esta imagen es del artista y activista Cayo Sama que hizo varias de estas imágenes en el Centro Cultural Gabriela Mistral en el contexto de la revuelta. Bien, el cuento que lleva por título Paseo Ahumada narra la historia de una migrante nicaragüense y sus desplazamientos por las Américas globalizadas como trabajadora precarizada. De Nicaragua a Costa Rica, de Costa Rica a Estados Unidos y de Estados Unidos a Chile. Una nómade del siglo XXI que así como entra y sale de las fronteras nacionales lo hace del mundo del trabajo precarizado en un flujo que pareciera imitar al gran mercado donde priman los flujos financieros, uno donde la libre circulación del dinero es el motor primordial del funcionamiento del mundo. Los trayectos hemisféricos de la protagonista están en función de satisfacer las demandas del capital y la protagonista se desplaza mimetizada aludiendo a la ilusión del libre tránsito que nos ha vendido la globalización. Se desplaza a través de barreras idiomáticas, de fronteras nacionales, siendo una y otra vez un objeto de deseo para satisfacer la economía de los servicios, la de la servidumbre, pero también sujeta, por supuesto, de discriminaciones. Economía y violencia son inseparables y se inscriben en los cuerpos no solo de la migrante, sino de los mendigos que ocupan junto a ella el espacio urbano del Paseo Humada. A pesar, o tal vez precisamente por la brevedad del cuento, Paseo Humada es un recorrido trepidante que da cuenta de la usurpación de la vida de los trabajadores precarizados por el capital. O para usar una expresión del crítico chileno Oscar Ariel Cabezas, vampirizados por la ley espectral del dinero. Eso está contenido en su libro Por Soberanía, Literatura, Política y Trabajo, del 2013. La protagonista recorre el paseo con una misión. Esto es una cita. Tenía que conseguir una flauta marca cero antes de que dieran las dos de la tarde, pero ya había caminado en vano desde el metro Baquedano hasta San Antonio, así que nada le costaba llegar a Humada. Quizá con un poco de suerte la encontraba por ahí. Constató que en su bolsillo todavía estaban los 30 mil pesos intactos. Suspiró. A lo mejor, la felicidad la estaba esperando a la vuelta de la esquina. Los pies le dolían en la parte donde se soldó la fisura del hueso, justo entre el segundo y el tercer hueso externo del metatarso derecho. Los juanetes punzaban en parejo y el sol abrazaba el cogote. La coronilla medio desplomada de aquella mujer morena. Fin de la cita. El diseño del cuento juega con una serie de apropiaciones y reescrituras. Se apropia, por ejemplo, del género de la literatura de viajes para reescribirlo desde la experiencia de la migrante morena precarizada que al entrar en el paseo Humada entra en un locus terribilis, en un espacio de experiencias infernales, en un espacio grotesco y degradado por el que se desplaza, reescribiendo, ex negativo, la fantasía del éxito y de la abundancia neoliberales que condensa ese espacio, el paseo Humada. Un paseo peatonal icónico del programa neoliberal impulsado por Augusto Pinochet a finales de la década de 1970. Aquí me voy a detener en otra de las apropiaciones y reescrituras de que se vale el cuento de María del Carmen Pérez Cuadra. Al revisitar el paseo Humada desde la experiencia de una trabajadora precarizada de la globalización, reescribe e interviene un espacio literario y político que había sido magistralmente ocupado y he intervenido en su momento por Enrique Lino, el escritor, artista y militante chileno, en el año de 1983 cuando publica el poemario o el libro que ustedes ven, no es un libro, un objeto que ustedes ven en pantalla titulado El paseo a Humada que en su materialidad lo que quiere emular es la edición de un periódico o de un panfleto en el que aparecen poemas intercalados con imágenes y el uso de diferentes tipografías. Todo recreando la vida cotidiana del paseo a Humada. Este objeto fue lanzado por Enrique Lino quien comenzó a declamar usando un megáfono los poemas o las noticias y los textos contenidos en ese panfleto a los peatones, compradores y mendigos que transitaban por ahí en diciembre de 1983. La acción fue interrumpida por las fuerzas del orden, el poeta fue detenido junto a sus colaboradores pero fueron liberados unas horas después. Como mencioné antes, el paseo a Humada es uno de los proyectos urbanos icónicos de la dictadura de Pinochet y del programa neoliberal que se inaugura para 1974. Como lo ha mostrado magníficamente Constanza Cereza en su artículo sobre este objeto de Lean, esa utopía económica tuvo un importante efecto en la forma de planificar y habitar la ciudad en esos años. Un ícono del aparente crecimiento económico a nivel mundial, la histórica calle comercial de Santiago que se llamaba Calle Ahumada fue transformada en un moderno paseo peatonal especialmente diseñado para que el consumismo penetrara en el corazón de la población chilena. Galerías, grandes tiendas, avisos luminosos, fuentes de agua, así fue rebautizado Paseo Ahumada que encarnaba entonces un paraíso del milagro o el paraíso artificial del milagro económico chileno del cual todas las clases sociales debían o podían participar. Para 1982, Chile se enfrentó a una severa recesión económica donde, en palabras de Tomás Muglian, el acceso masivo al crédito se transformó en, esto es una cita, la puerta de entrada al paraíso del consumo a través del purgatorio del endeudamiento. Hay que recordar que ese mismo año de 1982 tuvo lugar la primera marcha del hambre dando inicio a una larga serie de protestas en Chile que a su vez lograron articular a grandes cantidades de opositores a la dictadura militar. El Paseo Ahumada condensa un momento de inflexión en el proyecto económico neoliberal del pinochetismo en el que la dictadura económica, la disolución del Estado de bienestar y la precarización de la población inauguran a su vez un nuevo momento de la modernidad capitalista bajo el régimen autoritario. Como un micromundo de lo que acontecía en esos años en Chile, el Paseo Ahumada se fue transformando en un espacio donde los residuos del sistema comenzaban a asomarse en la figura de los mendigos, ahí está también esa imagen de la portada, y vendedores ambulantes adoptando la máxima de la competencia del libre mercado y dentro del texto se pueden leer frases como Sálvese quien pueda o como lo percibe Lin y lo escribe en el epílogo que ven ahora escrito manuscrito en donde Lin anota, y esto es una cita, son razones de economía las que han convertido el paseo construido con objetivos menos interesantes en el gran teatro de la crueldad nacional y popular y donde se practican todos los oficios de la supervivencia desde los más espectaculares hasta los más secretos sin que ninguno de ellos escape a la publicidad. Fin de la cita. El cuento de María Carmen Pérez Cuadra actualiza estas dinámicas, las reinscribe y las reformula atravesadas por una experiencia de migración centroamericana hacia el sur del continente. Si Lin percibió esa ruptura con lucidez, el paseo ahumado de Pérez Cuadra se apropia de aquella intervención y la reescribe ya no solo en el Chile y la América Latina neoliberales del siglo XXI, sino para una dimensión de la experiencia centroamericana desgarrada y desgarradora del capitalismo. La recupera para nuestro presente y lo hace desde una de esas voces desde los márgenes de la economía. Una voz y una experiencia quiltras que se apropian de la imaginación de la globalización para ofrecer una imagen de los modos de expropiación y deshumanización de la sociedad. Continuidad y discontinuidad se reúnen en este cuento, la continuidad de las formas de violencia y de despojo heredadas de una dictadura militar, pero reescritas desde la discontinuidad de quien las narra, ya no desde la voz intermediaria del gran poeta, de la voz masculina que observa desde un lugar privilegiado desde el cual puede verlo todo, sino desde la migrante morena endeudada, precarizada, discriminada, desde uno de esos personajes residuales del paseo. Una reescritura que a su vez despoja la condición de migrante y de pobre de toda romantización e infantilización. Una reescritura que tensa la estetización de la pobreza y de la mendicidad, poniendo sobre la mesa el dilema de la cáritas implícito en el capitalismo. Ya con esto voy terminando. El cierre del cuento deja planteada esta encrucijada moral y ética, y esto me interesa también subrayarlo bastante, la dimensión ética planteada como una encrucijada. La protagonista busca la flauta, marca cero, hecha en China, por todo el paseo no la encuentra. Es una carrera contra el tiempo porque debe llegar al aeropuerto con la flauta para recibir a su hijo a quien no ve desde hace 12 años. Finalmente, habrá un reencuentro y la familia nuclear, madre e hijo, desgarrados por la migración y ahora una cita más del cuento, se van a reencontrar, o esa es la aspiración, no sabemos si sucede o no. Dice el final del cuento pero ya era hora de conocer frente a frente el rostro de la razón de tanta vida de sacrificio yendo y viniendo al norte y al sur sirviendo de empleada cuidando hijos que no eran de ella. Debía gastarse ese amor almacenado en su propio hijo. Pensaba en eso cuando recién vio que un pordiosero borracho y medio dormido tenía prensada entre sus piernas exactamente lo que ella estaba buscando. La tenía en un estuche sucio pero en efecto era una flauta tenor Made in China marca cero. Le empezó a temblar la columna vertebral y las manos cuando al fondo sonó el cañonazo de las doce del día. Y así cierra y termina el cuento. Y termino yo también mi presentación. El problema ético y moral contrastado desde la deshumanización de la sociedad deja planteado en este cierre la decisión del individuo en el mundo de hoy. Con la instalación de la globalización neoliberal el cuento Paseo Mada de María Alcármen Pérez Cuadra nos habla o nos plantea la pregunta o la necesidad de reescribir el contrato social. Muchas gracias. Muchas gracias, Alexandra. Sin más le doy la palabra al doctor Héctor Leiva para que comparta su comentario con nosotros. Adelante, Héctor. Hola, muy buenas. En primer lugar pues agradecer la invitación a comentar el trabajo de Alexandra y felicitar a los organizadores al Centro de Estudios Latinoamericanos Avanzados en Humanidades y Ciencias Sociales a Cala por este programa de Afrontando las Crisis que demuestra ya con el trabajo de Alexandra tener un enfoque muy interesante. he leído he podido leer el trabajo de Alexandra antes y lo que voy a leer son tres cosas que me parece que destacan en esta propuesta porque digamos nos está proponiendo qué es lo que va a trabajar entonces voy a leer para también no no perderme. Transdisciplinariedad El trabajo de Alexandra Ortiz se dirige a estudiar de qué modo las literaturas han representado las experiencias del trabajo especialmente de la precariedad laboral pero también de otra forma ¿verdad? del emprendedurismo el extractivismo etc. Forma de trabajo que ha traído consigo la era neoliberal en las sociedades del continente. Lo primero que destaca es la propuesta transdisciplinaria que el proyecto plantea abriéndose al encuentro que los estudios literarios y culturales pueden hacer al entendimiento de un área de problemas generalmente tratada desde la economía y la ciencia social. El giro epistémico que han experimentado los estudios literarios en las últimas décadas y que entre otras cosas ha llevado a extender la lectura de los textos literarios a la de de los textos sociales ideológicos políticos y culturales ha abierto las puertas a este tipo de contribuciones que sin embargo apenas comienzan y dentro de las cuales el trabajo de Alexandra Ortiz ligado a los notables antecedentes que le sirven de apoyo como Bolívar Echeverría José Fina Luzmer o Mabel Moraña puede considerarse innovador. Para los estudios literarios tradicionales este tipo de propuestas suponen una superación del textualismo y del análisis inmanente de la literatura e incluso para los estudios culturales internacionales un giro de la crítica radical de las sociedades que ha prevalecido a la de una crítica constructiva de corte latinoamericano y del sur global que busca contribuir al encuentro de alternativas para los problemas sociales que se enfrentan. Como lo demuestra el análisis que ofrece Alexandra del cuento Paseo a Humada de la autora nicaragüense María del Carmen Pérez Cuadra la literatura ha estado ofreciendo representaciones valiosas de la vivencia de la precariedad laboral dentro del neoliberalismo. El cuento nos demuestra el análisis ofrece una reescritura desde un punto de vista femenino racializado y marginalizado de los dilemas afectivos y éticos a que se ven confrontadas las mujeres como sujetos de esa fuerza laboral nómada y descartable que ha generado las nuevas tendencias del capitalismo global. Relevancia temática El segundo aspecto que resalta en la propuesta de investigación de Alexander Cris es el de la relevancia temática elegida. Relevancia económica y social de uno de los problemas críticos que enfrentan las sociedades del continente en el reto de armonizar el crecimiento económico con el bienestar de los ciudadanos. Irrelevancia humana en tanto la vida humana en sus dimensiones materiales y espirituales depende del trabajo y del sustento material. dimensión muy sensitiva entonces del vivir del que la literatura ha podido explorar sus nudos. En un informe de la Organización Internacional del Trabajo de 2016 puede leerse que la desocupación en la región latinoamericana crece a niveles no vistos desde hacía más de una década. Que la desocupación afecta más a las mujeres que a los hombres que hubo un aumento de la desocupación juvenil que ya usualmente es más alta que el promedio y que se registran aumentos de la informalidad y la precarización del empleo así como una caída de los salarios reales. En este sentido es un problema álgido de la economía del que la literatura habría podido estar aportando la dimensión de las experiencias subjetivas. El proyecto de Alexander Ortiz se dirige justamente a prestar atención a los modos de subjetivación del tiempo histórico. La literatura podrá ilustrarnos sobre la sustancia humana de lo vivido, sobre la manera en que las personas confrontan los retos de una vida en la precariedad, en el filo de la sobrevivencia de los cuerpos y de la salvaguarda de la dignidad. De una vida podría decirse en los lindes no humanos de la vida. Alcances. El último de los aspectos que resaltan en el proyecto es el de su enfoque, que por lo que puede advertirse del análisis del cuento de María del Carmen Pérez Cuadra, se dirige a reconocer los registros emocionales, éticos y políticos de las experiencias manifiestas en la escritura. Son los dilemas de la migrante nicaragüense quien debe encontrar una rara flauta como regalo para el hijo con quien se reencontrará después de 12 años de separación lo que interesa en la narración. El sentimiento de una rara culpa, la angustia por una especie de deuda afectiva, etc., en el marco de una vida individual sobre la que la protagonista pareciera no haber tenido mayor control. puntos críticos de las experiencias personales en los que se encuentran implicadas, sin embargo, las dimensiones inmorales del sistema económico y social que provoca la movilidad laboral y las rupturas de los tejidos familiares. De modo que puede apreciarse en el análisis de qué manera la autora ha conseguido en un breve cuento y con una trama sencilla revelar hasta qué punto la economía está comprometiendo la dignidad de la condición humana y los pilares civilizatorios. Un interés entonces en explorar la literatura no con fines de inventario historiográfico o de colección de referentes sobre la temática laboral, sino para rastrear las encrucijadas a que la precariedad laboral ha podido llevar a las personas en las sociedades. Bueno, este es el comentario que escribí, pero escuchando a Alexandra me vendían un par de elementos más. Yo creo que cada uno de nosotros en sus países recuerda un texto literario, una novela, unos cuentos que se ocuparon de esto, que se estaban ocupando de esto de una manera interesante. Para el caso de Costa Rica me viene inmediatamente a la memoria única mirando el mar de Fernando Contreras, una novela que Alexandra conocerá muy bien, en que el personaje en un momento dado al iniciar la novela se descubre que ha terminado en un basurero. Un poco la situación económica lo lleva literalmente a sobrevivir en un basurero. Entonces, es la experiencia de la desocupación, de tocar fondo. En Honduras tenemos una novela que se llama Las cenizas de la memoria de Jorge Medina García, que es más o menos de la década de los 90, en que ya estamos en la posguerra y el personaje que ha participado en los procesos revolucionarios se encuentra ya en la posguerra pues desempleado y que lo ha perdido todo, porque ha perdido también los ideales revolucionarios por los que luchó, pero además ha perdido el trabajo, pierde la familia, termina cometiendo un crimen pasional básicamente y termina en la cárcel. En una cárcel que viene a ser la alegoría del país donde los prisioneros sobreviven haciendo estos pequeños trabajos informales, barbería, zapatería, etcétera, que es una especie de alegoría de la condición que ha llegado el país. Y yo recuerdo cuando comenté esta novela que utilizaba como título yo decía La Absoluta Indigencia, o sea, la novela comunicaba la experiencia de haberlo perdido todo, no solamente el trabajo, el sustento material, no solamente los ideales en que algún tiempo se creyó, sino que la dignidad y la ética mínima, que lo termina convirtiendo el personaje en un vulgar criminal, que por cierto va a terminar muerto en una reyerta apuñalada por un pleito insulso. Se lo llamaba yo la absoluta indigencia. Quiero referirme entonces a esto de que casi en cada país estas experiencias han sido muy bien. Recuerdo también el reportaje porque en tu cuento y en lo que hemos discutido se hace mucha referencia a precariedad laboral, pero en el diseño de tu trabajo estás hablando de otras dimensiones también muy importantes como la del emprendedurismo, la reducción de la persona a un empresario, del ciudadano, a su condición de productor, ¿verdad? O te estás refiriendo también al enfoque sobre las situaciones de extractivismo y estoy recordando no obras literarias, pero sí reportajes, crónicas periodísticas extraordinarias, ¿verdad? Sobre las situaciones que se han vivido de confrontación de los movimientos sociales oponiéndose a las labores extractivistas, que quizás fuera, digamos, uno de los puntos, es una de las situaciones que se están viviendo en Centroamérica y en América Latina más dramática en este momento. Hay unos reportajes de Rodrigo Rey Rosa, pero hay unos reportajes en Perú que son extraordinarios, ¿verdad? O sea, que es una literatura que, bueno, en el link entre la literatura y el periodismo que me parece que están teniendo un impacto muy grande. Y para cerrar, solo recordar el libro extraordinario también de Judith Butler sobre vidas precarias, ¿verdad? En la que ella justamente, a propósito de los atentados terroristas, ella plantea esta idea, ¿verdad? De que la precariedad está, digamos, es una de las dimensiones que está afectando la convivencia global. En el sentido de que hay unas vidas que valen la pena y que hay que cuidar y proteger y sobre las que hay que lanzar guerras defensivas y hay unas vidas precarias que no valen la pena, ni siquiera el luto ni el reconocimiento. Entonces, ella, y que es algo que se refiere a la sociedad global, pero a las sociedades nacionales, ¿verdad? Esta condición de la precariedad como ese momento en que la condición humana, la dignidad humana se está perdiendo, ¿verdad? Y que de alguna manera conecta directamente con tu trabajo. Pues esos son mis comentarios de decir que me parece tremendamente prometedor lo que estás haciendo, ¿verdad? Que se aparta del trabajo crítico literario tradicional que también hemos hecho, ¿verdad? Que se ocupa de unos temas que no son glamurosos, de unos temas que no son heroicos, ¿verdad? Que no plantean tramas sorprendentes o originales, al contrario, ¿verdad? Son unos temas que en su domesticidad, en su ser grisazo, ¿verdad? Vergonzante, ¿verdad? Tienden a ser ocultados. Es una crítica literaria que está recuperando experiencias que son de primera importancia, aunque no lo sean, digamos, estéticamente. O sea, un interés por ese feísmo, sin embargo, de un gran dramatismo humano. Entonces, felicidad, me parece que es un proyecto que promete por unos resultados muy interesantes, que no se interesa por hacer un gran panorama, sino por, digamos, mapear estas situaciones críticas, ¿verdad? Que se están viviendo en torno al trabajo. Esas serían mis opiniones y felicidades, Alexandra. Muchas gracias, Héctor. Ya hay una primera pregunta en el chat. Anabella Azevedo pregunta, Alexandra, ¿podés comentar las dimensiones interseccionales de tu investigación en términos de las identidades de género y étnicas en relación a la precariedad y el trabajo? Tal vez por el momento no hay más preguntas, ya puedes contestar de inmediato. Muchas gracias. Como Héctor nos anunció que se tiene que retirar, quiero agradecerle antes de que salga de la sala virtual por su tiempo, por sus generosísimos comentarios y bueno, porque siempre he apreciado muchísimo el diálogo que hemos tenido, como decía al principio, durante tantos años y en el marco de tan diversos proyectos, pensando, ¿no? Pensando la región y pensando sus literaturas especialmente y agradezco también mucho haber notado, ¿no? Este aspecto que también ha sido uno de los, diría, tal vez descubrimientos durante las lecturas que he estado haciendo y el mapeo que es que finalmente estamos rodeados por esos textos literarios, ¿no? Tal vez en especial a partir de la llamada posguerra centroamericana, ¿no? Los desempleados, ¿no? Pienso en las novelas que también analizamos mucho de Castellanos Moya, ¿no? Como Baile con Serpientes o el famosísimo Robocop, ¿no? El personaje del arma en el hombre y la verdad es que podríamos analizar muchísima de esta literatura más de los últimos 20, 30 años desde esta perspectiva lo cual me anima también mucho a seguir pero como bien decías Héctor también me interesa volver a hacer una conexión histórica, ¿no? No es algo que sea digamos novedoso en el sentido de que esas estructuras o esas precariedades o esas diferentes formas en que el capitalismo actúa aparezcan nada más así en estos últimos años sino que quisiera también volver a leer textos que oscilan entre un gran reconocimiento porque forman parte del canon como la trilogía la llamada trilogía bananera de Asturias ¿no? de Miguel Ángel Asturias por ejemplo pero también textos que han pasado bastante desapercibidos como lo puede ser esta novela maravillosa de Miguel Ángel Espino que se llama Hombres contra la muerte que está situada la publica en el 42 y es sobre toda la digamos el extractivismo del caucho en Belice y todos los personajes son personajes de diferentes países centroamericanos ¿no? y bueno hay una revuelta y es un mundo muy masculino por supuesto pero un mundo en el que hay también una interesantísima multiculturalidad que no era digamos tal vez algo común en la época en la literatura de la época así que bueno tal vez ahí puedo conectar un poco con la pregunta de Anabella Acevedo que acerca de las dimensiones interseccionales y creo que hay también una beta bien interesante de cómo leer por ejemplo las construcciones de las masculinidades dentro de los mundos del trabajo ¿no? y dentro del mundo del trabajo del extractivismo ¿no? el mundo de las bananeras eso lo han estudiado muy bien Werner y Valeria que nos acompañan aquí hoy creo que Héctor también ¿no? y hay una larga lista ¿no? una tradición en la literatura centroamericana y recientemente también me parece que Paola en un libro que salió hace poco que yo no he leído todavía pero el libro de Sobre el Tren ¿no? creo que por ahí hay también conexiones bien interesantes y bueno estaría la configuración ¿no? de esas masculinidades pero no tal vez unas masculinidades en donde se ve lo precario de esas masculinidades ¿no? por lo menos a mí me interesaría explorar eso y luego la otra dimensión que tal vez está más que es más evidente hay un libro de Melissa Wright que he estado también consultando que lleva por título no lo recuerdo completo pero se llama Disposable Women ¿verdad? las mujeres desechables ¿no? y ahí tiene ahí me parece que se podría hacer también una conexión interesante con estos cuerpos con lo que mencionaba Héctor refiriendo al libro de Judith Butler ¿no? en donde este cuerpo femenino racializado ¿verdad? precarizado y violentado es también ¿no? digamos un objeto de consumo ¿verdad? eso también se puede ver en yo diría de manera extraordinaria en una breve breve brevísima obra de teatro escrita por la guatemalteca Denise F. Funchal que la obra son tres páginas es una obra dramática ¿no? y la obra se titula Dicen y en esa obra ella reconstruye de una manera sumamente abstracta pero a mí me parece extraordinaria un evento que marcó a Guatemala hace no mucho tiempo que fue la quema de un hogar o hospicio ¿no? donde había muchas niñas y adolescentes que estaban ahí viviendo en condiciones realmente inhumanas entonces por supuesto la investigación no está clara ¿no? está claro también por qué digamos fueron estas niñas masacradas en este incendio ¿no? que tiene que ver con toda la corrupción con toda la el no cuido precisamente el no cuido de las niñas y de las adolescentes y esa sería digamos otra manera también en que nosotros podríamos estudiar y acercarnos a esta dimensión que ya tal vez se aleja un poco de los mundos del trabajo ¿verdad? pero que tiene que ver mucho con estas formas de precariedad y de precarización por otro lado a mí me interesa mucho volviendo al comentario de Héctor en la dimensión de la deuda la deuda como un gran tema ¿no? es un tema que tiene una larga tradición de reflexión filosófica sociológica por supuesto económica y que en un último tiempo a mí me parece muy productivo ¿no? acercarme y estoy empezando a leer los textos los trabajos de Verónica Gago que tiene un breve libro ¿no? que se llama Libres Libres y no endeudadas nos queremos ahora disculpen no recuerdo bien el título pero tiene que ver precisamente ¿no? con esta cuestión de ya no ser mujeres endeudadas sus trabajos los trabajos de Verónica Gago que son que están entre el activismo y la academia que también eso me parece una dimensión muy importante de incluir en nuestros trabajos vienen también de todo el movimiento pro aborto en Argentina es decir hay una dimensión ¿no? que tiene que ver mucho con los cuerpos ¿no? los cuerpos y los cuerpos feminizados o los cuerpos de las mujeres en este caso y ella bueno su trabajo está compuesto y pensado ¿no? desde esta clara posición ¿no? de género pero también hay otros otros autores que han trabajado la deuda ¿no? no sé autores digamos no sé Sloterdijk o por ejemplo más recientemente Lazzarato Mauricio Lazzarato ¿no? son diferentes líneas que a mí me parecen sumamente productivas y que en esa línea sobre la deuda sí me gustaría concentrar uno de los ejes del proyecto hay dos preguntas más en el chat yo también tengo una entonces propongo que juntemos estas tres y después te doy otra vez la palabra a Alexandra y abrimos para otra ronda después una pregunta mandada por un iPhone anónimamente no sé quién pregunta es me gustaría preguntar por algunos casos que refieran al enriquecimiento y la riqueza como parte de esos mundos del trabajo a través de la literatura algunos sino todos los aspectos éticos y deshumanizadores que mencionaba Héctor se pueden observar en la pobreza tanto como en la riqueza esto parece indicar que los mundos del trabajo refieren a aspectos que van más allá de la dicotomía teatralizada como oposición entre ricos y pobres y la segunda este Ana Troncoso que dice hola tengo dos preguntas una a la colega invitada Alexandra Ortiz con cuántas obras estás trabajando y lo mencionó pero no sé si entendí bien si fue uno de los criterios de selección el año de publicación de las obras y a la autora del maravilloso texto citado María del Carmen Pérez Cuadra que si he visto correctamente también está en el público si hay un diálogo entre distintos autores que representen realidades en Chile desde una perspectiva migrante y si no lo hubiese si hay algunas obras concretas con estas perspectivas que ella personalmente valore gracias yo tengo tres pequeñas preguntas inquietudes que van en una dirección similar primero que tiene que ver con el corpus has hablado principalmente de un cuento entonces me interesaría si ya tienes una idea o definido el corpus que vas a trabajar tanto en cuanto a género géneros literarios si vas a hablar principalmente con narrativa narrativa de ficción o también con testimonios has hablado de teatro también poesía entonces esta es una inquietud saber esto y con esto también se vincula un aspecto más metodológico teórico entonces no me ha quedado claro si estás partiendo de un preconcepto de literatura del mundo laboral algo al estilo de literatura neo-obrera o novela neo-obrera para acuñar este término por el momento o si es más bien una relectura de un corpus más amplio menos encerrado en un concepto predeterminado de una relectura de un corpus más amplio desde la perspectiva del mundo de trabajo o sus representaciones en esta literatura y el tercer aspecto tiene que ver también con un aspecto temático y también de periodización has hablado principalmente sobre este cuento de María de Pérez Cuadra que es un cuento sobre Chile también entonces mi inquietud es si un eje del trabajo va a ser también entender diferentes momentos de la actualidad neoliberal del mundo del trabajo el proyecto chileno en el discurso neoliberal mismo ha sido el proyecto más exitoso en su ideología entonces sería interesante si quieres también enfocar en otros momentos en otras situaciones que no han sido realmente en el discurso neoliberal modelos más exitosos de este proyecto del capitalismo tardío actual y esto viene a la parte también con una pregunta una inquietud que tengo que va a ser el periodo que va a ser estudiado es especialmente esto lo que llamamos el periodo del neoliberalismo que hace un periodo bastante demasiado largo diría yo no solamente en términos literarios sino principalmente en términos de vivirlo o cuál va a ser tu periodización para este trabajo adelante Alexandra sí muchas muchas gracias porque todo esto es realmente lo que necesita un proyecto cuando está en este momento de tanta información que se está recopilando y que estoy leyendo a la persona que está con el iphone que no sabemos quién es muchísimas gracias por esa pregunta es algo que cuando yo presenté el proyecto el año pasado para concursar para este fellowship de Calas es una dimensión que yo no tomé en cuenta cuando elabore el proyecto acerca de ese otro lado del enriquecimiento o tal vez yo lo yo lo llamaría las élites que qué participación tienen las élites en esas en esas configuraciones y eso es algo que he ido pensando desde que inicié el trabajo ahora de investigación sobre todo por comentarios que me hicieron Arturo Taracena por ejemplo o Mónica Alvisures en contextos en donde yo he podido intercambiar con ellos ideas del proyecto y es exactamente cuál es cómo incluir si la voy a incluir la participación de las élites y creo que una posible lectura o incorporación de esta dimensión podría ser a través de la privatización de la seguridad y eso lo un poco como para incluir ese mundo del trabajo pensaba en novelas que conozco muy bien por mis trabajos anteriores que son las novelas de Rodrigo Rey Rosa en donde aparecen de repente los hombres de seguridad y estos diferentes personajes que le sirven y eso está cruzando de nuevo por la servidumbre que le sirven a esas élites en esta construcción o ese amurallamiento de esas élites con respecto al resto de la población por supuesto en el caso de Guatemala especialmente de la población indígena pero son personajes que son en sí mismos también personajes indígenas entonces bueno creo que podría ser interesante entrar a leer estas élites en novelas como estas para entender tal vez no tanto ese mundo del trabajo propiamente de las élites que siempre es algo muy abstracto de dónde viene todo ese dinero o cuál es el enriquecimiento sino qué efectos tiene eso sobre los mundos del trabajo y una de esas podría ser la privatización de la seguridad cuando ya el estado por supuesto y la policía no tienen ningún tipo de relevancia en esas configuraciones al respecto de la pobreza hay un libro que precisamente presentamos hoy más tarde a las 5 de la tarde hora de Costa Rica que tiene que ver con pobreza y desigualdad en el caso de la literatura costarricense escrito por la investigadora y profesora Ruth Cubillo de la Universidad de Costa Rica y creo que ahí también hay un gran potencial y un trabajo muy pionero en cuanto a cómo se está leyendo releyendo como ella misma lo dijo hace poco en una presentación cómo está releyendo el canon a partir pero enfocada en pobreza y desigualdad social luego a Ana Troncoso gracias también por la pregunta y por la pregunta para María Carmen también que me parece fantástico yo todavía no tengo un número claro de obras mi idea ahorita es esa mapeo o cartografía que quiero hacer si tengo claro que quiero trabajar con ese primer momento que serían los años 40 tiene mucho que ver los años 40 y 50 que tiene mucho que ver con lo que decía muy al principio es el momento en que se instaura un organismo como la CEPAL pero desde el punto de vista de las producciones literarias centroamericanas están surgiendo estas novelas que hemos conocido y leído como las novelas bananeras o las novelas canaleras y ahí yo quiero hacer una lectura de esta novela que hablé sobre de Miguel Ángel Espino Hombres contra la muerte y quiero contrastarla con la trilogía bananera de Asturias y vuelvo a esa trilogía bananera de Asturias porque hace poco leyendo acerca de la trilogía me di cuenta era algo que yo desconocía que parte de algunos de los digamos de las fuentes de las que se valió Asturias para escribir esa trilogía son tomadas de entrevistas que él mismo fue a hacer a trabajadores de la United Fruit Company en Guatemala entonces esa dimensión me pareció fantástica para trabajarla como de ese testimonio y de un autor como Asturias que creo que no todo el mundo tal vez habría pensado yo me sorprendí que se fuera a digamos a introducir en ese mundo laboral absolutamente ajeno para un intelectual como él a hacer estas entrevistas y bueno de ahí construir esa ficción entonces ahí creo que hay un núcleo que me gustaría mucho volver a leer y plantearlo desde esta desde esta dimensión y luego por supuesto está este otro momento más actual más contemporáneo que fue lo que presenté con a través de este cuento de María del Carmen Pérez cuadra que sería tal vez una mezcla entre el momento más contemporáneo de las literaturas narrativas centroamericanas y el gran gran tema de la migración pero todavía estoy pensando estoy pensando más por ejemplo la década de los setentas que es una década en la cual también hay transformaciones muy importantes con respecto a los mundos del trabajo por ejemplo para las mujeres también hay muchas luchas que están en ese momento cruzando la configuración de los mundos laborales pero todavía todavía estoy como pensando el problema es que tengo mucho de dónde escoger y creo que eso va a ser también algo en lo que voy a tener que poner mucha atención porque la verdad es que el material es muchísimo y lo podemos encontrar prácticamente en todas estas décadas entre pensando de esa década de los 40 hasta la actualidad y a mí más tal vez que dejar planteado un trabajo que se diga cerrado a mí me gustaría abrir líneas que otras personas se unan y trabajen en esa misma línea que pensemos juntos estas dimensiones y creo que eso podría ser también un resultado maravilloso del proyecto si a partir de ahí se formara un colectivo gente que está interesada en seguirlo pensando para seguirlo haciendo y publicando y bueno comentando haciendo actividades lo que sea y bueno un poco ahí tal vez respondiendo en parte a las preguntas de Werner en cuanto a los géneros literarios también cuando yo presenté el proyecto pensé nada más en literatura ficcional en literatura estrictamente las ficciones centroamericanas y en la narrativa que ha sido también el campo en el que me he especializado y que mejor conozco pero también conversando con colegas como Dante Barrientos de Kuhn que es un especialista en poesía pues él me decía no pero la poesía también tiene una cantidad enorme de representaciones o de mundos del trabajo pero ahí tal vez eso sería para una segunda para una segunda etapa yo creo que en este momento me interesa lo de las ficciones la narrativa ficcional y me interesa una dimensión muy clara que tengo que es la de la relectura del canon como dije antes y la otra sería de alguna manera como descubrir o traer a la discusión textos tal vez menores o menos conocidos que se publican dentro y fuera de la región porque quiero entender también las literaturas centroamericanas como literaturas que están siendo escritas tanto dentro como fuera de la región esa dimensión transnacional que la hemos estudiado mucho con respecto a la literatura producida en Estados Unidos por ejemplo pero que ahora tenemos muchos autores que se han trasladado por ejemplo a países de Sudamérica tenemos autores en Chile no solo está María del Carmen está otra chica salvadoreña trabajando desde allá están hondureños y salvadoreños en Argentina en Brasil entonces bueno sería también como el otro lado de la migración no solamente esta migración del norte pero volviendo a lo de los géneros literarios por ahora creo que me voy a quedar con esa definición si podemos de la ficción narrativa luego acerca de la metodología y si hay un preconcepto de literatura laboral no yo precisamente quiero evitar esas etiquetas quiero evitar esa idea de que es literatura digamos solo llamar la literatura bananera o solo llamar la literatura del realismo social o solo llamar la literatura no sé hemos tenido tantas etiquetas a lo largo del tiempo que nosotros mismos hemos ido alimentando la literatura del cinismo o la del desencanto yo quisiera no tener o sea no trabajar desde ahí sino precisamente volver a leer textos volver a ver esos textos con estas otras con este otro lente ¿verdad? quisiera de alguna manera plantear plantear no solo toda esa dimensión prospectiva de la literatura sino la gran capacidad que yo veo en las literaturas centroamericanas de cómo se construye la imaginación no solo la imaginación literaria sino la imaginación política y ahí me interesaría mucho más entonces como estabas preguntando Berners si está más cerca de esta idea de la relectura ¿verdad? y no tanto de una preconcepción de literatura obrera 2.1 o lo que sea es más bien una tratar de hacer algo distinto con lo que ya hemos leído y luego acerca de la periodización vamos a ver como que las épocas también son muy seducen mucho ¿no? para querer estudiarlas entonces el momento de la United Fruit Company en Centroamérica me parece bueno no solo casi obvio sino fascinante para estudiarlo pero también es uno de los más estudiados ¿verdad? entonces tenemos magníficos trabajos de historiadores de científicos sociales entonces ahí tal vez mi aporte podría ser como mencioné antes el aspecto de la relectura del canon pero me gustaría más concentrarme en ese momento posterior pensándolo incluso de la década de los 70 hacia incluido ahí primero el inicio de las diferentes de los diferentes conflictos armados internos su disolución o transformación o metamorfosis y el momento actual porque creo que puede ser bastante interesante darle un giro a esa periodización que hemos trabajado durante mucho tiempo desde esta perspectiva de los mundos del trabajo para ponerle una etiqueta así bastante general muchas gracias no veo más preguntas o comentarios en el chat no sé si Héctor quiere agregar algo o también Alexandra para ya ir cerrando poco a poco porque ya casi hemos agotado también el tiempo que nos ha quedado yo veo que a Frederic que no conozco pero que está levantando la mano si entonces simplemente voy a abrir la boca muchas gracias por las presentaciones por la presentación gracias por el comentario si lo entendí bien todo su trabajo se se basa en el hecho de que en la literatura se puede ver la conexión entre el capitalismo neoliberal y la desigualdad y la pobreza y que a través de la literatura uno puede llamar la atención a esa conexión y tengo una pregunta menos tal vez un poco más simple menos teórica ¿cómo ve el hábito de lectura en Costa Rica o en Centroamérica? Porque tenemos que tener en cuenta que la literatura en sí no va a cambiar nada sino literatura solo puede cambiar algo cuando es leída y yo pasé medio año en Nicaragua y yo vi que muy pocas personas leían o tal vez solo vi las personas equivocadas Hay también una pregunta de Mauricio Chávez la leo hola muchas gracias por la conferencia has hablado de la importancia del concepto de la deuda para tu trabajo en este sentido me gustaría saber cómo ves la función del dinero en estas narraciones y si de alguna manera podrían superar la representación tradicional también heredada de las metáforas del marxismo en la que el dinero se visualiza como una especie de agente maligno por el momento vamos a ver si hay otra pregunta más un momento también dice una de las preguntas de María Troncoso se dirigió a la autora María del Carmen Pérez que está participando o asistiendo a esta actividad tal vez podemos escuchar lo que quiere contestar si es que quiere contestar María Antonia feliz por el proyecto y espero poder seguir otra vez sí hola lo que pasa es que no está funcionando muy bien le saluda María del Carmen Pérez el sistema me dejó fuera por varias oportunidades pero ya regresé todavía no está funcionando la cámara pero creo que sí me están escuchando voy a tratar de responder la pregunta que el comentario más bien que hacían sobre diálogos entendí verdad que hay con otros textos que estén abordando la cuestión de la migración y la precariedad producidos acá en Chile yo creo que en general si hay esa producción está sepultada está sepultada por la unipresencia que hay del tema nacional en Chile hay autores chilenos que trabajan en el tema de la migración porque ellos tienen una herencia migrante como es este Lina Meruane podría citar a volverse palestina un texto que es muy conocido de ella o de Andrea Jestanovich destino destino gerrante de Lina Meruane volverse palestina y destino gerrante de Andrea acá hay una autora una poeta cubana Damaris Calderón que yo creo que está trabajando insistentemente en ese tema del viaje y de la migración en su producción poética y recientemente los relatos se han publicado antologías y colecciones con relatos de migrantes escritos por ellos mismos que han sacado diferentes instituciones por ejemplo hay una fundación que se llama Avina que publicó en el 2019 un título una antología con ese que se llamaba así relatos migrantes de de Pablo Chen hay un hay una colección de cuentos que se llama Charapo que trabaja ese tema el autor es chileno después ahí está Antonio Briones que trabajó vivir allá novela y también este Rodrigo Ramos que tiene Ciudad Berraca una cosa interesante es que la ciudad letrada chilena está muy cerrada en sí en sí misma y es bien difícil tener acceso a ese lugar de reconocimiento como escritor siendo migrante es bien difícil meterse ahí ocurrió que en el 2017 en todo el mundo se debe conocerse esta noticia que una inmigrante haitiana llamada Joan Florville fue acusada de abandonar a su bebé pero por problemas de que no se podía comunicar porque no conocía el español y la gente que la tomó prisionera tampoco entendían el idioma se llevaron presa a esta joven de 28 años y la bebé le quitaron a la bebé y posteriormente la chica se suicidó y apareció que se se dio contra la pared hasta que de la de la prisión hasta que murió entonces en torno a ese evento horrible surgió un escritor que se llama Jan Jackspier Paul que escribió un largo poema dedicado a Florville y entonces este es fue por ese evento desafortunado que se supo que estaba este que existía este escritor haitiano y entonces es poco poroso ese espacio como como para que aparezcan este escritores este migrantes y hablen de los temas sin embargo como a mí me ha tocado vivir en estos últimos 10 años que he vivido acá el arribo de una gran cantidad de gente que viene de Colombia de Perú de Haití y como está dándose el proceso de interculturalidad eso se ve por todas partes sin embargo en el espacio de las publicaciones y de la inserción en el espacio letrado de los escritores inmigrantes hace falta todavía como que se dé una apertura entonces los 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 escritores este son muy poquitos los escritores inmigrantes que están publicando y reflexionando sobre ese mismo tema creo que eso es lo que podría comentar la pregunta de Mauricio Chávez no sé si hay más intervenciones si no me gustaría preguntarle a Héctor si quiere intervenir también con un comentario adicional y después darle la palabra a Alexandra para cerrar esta pregunta ¿Puedo emitir un comentario? Necesito salir Ok también Sergio y después si quiere hablar Héctor y después Alexandra adelante Sergio Gracias no ninguna pregunta solo solo un comentario yo estoy hablando desde Chile desde el sur chileno decir que a propósito del comentario que hace María de la dificultad para ingresar a la ciudad letra claro la ciudad letra es Santiago de Chile Chile es un país extremadamente centralista yo vivo a mil kilómetros del sur de Santiago y para mí Santiago es como si fuera otro país desde el punto de vista de la de la literatura entonces si eso es difícil para los propios chilenos imagínense lo que es para los para los migrantes así que pero por otro lado por otro lado la narrativa también tiene más dificultades para ingresar eso es verdad a diferencia de la poesía que en Chile circula por canales subterráneos todo el tiempo la cantidad de poesía que hay en Chile es enorme es enorme y de extraordinaria calidad pero claro no está necesariamente en la escena digamos pública todo el tiempo dicho eso me gustaría hacer un comentario a Alexandra que me parece que podría ser un aspecto que podría considerar digamos a lo mejor no ella sino no sé otra gente que se pueda sumar se me ocurre pensar que el trabajo de escribir literatura es el trabajo que hacen los escritores de producir literatura es en sí mismo un trabajo naturalmente y por lo tanto uno podría indagar si el sentido de ese trabajo ha sido el mismo desde los años 40 a la fecha lo digo porque claro la tentación de leer la literatura como mimética representando el trabajo de los obreros está a la vuelta de la esquina pero el escritor también es un trabajador digamos de ese sentido un trabajador con el lenguaje un trabajador con la cultura lo que sea como quiera llamarse me pregunto yo si el trabajo de un ángel Asturias es el mismo de una novelista de 2020 por ejemplo porque la escena las variables son distintas de alguna manera a propósito de la referencia que hacía Paseo Mah no hay que olvidar que también en ese libro en ese libro diario hoy día se ha vuelto a publicar nuevamente como libro hay también una especie de debate poético con Neruda en el sentido de que están poniendo en evidencia de que ya no se puede escribir el canto general en un poema que Lin llama también canto general entonces está apareciendo digamos una enorme diferencia en lo que significa escribir y producir literatura en tiempos anteriores al neoliberalismo y posteriores al inicio del neoliberalismo que en Chile en Chile el neoliberalismo digamos comienza aproximadamente entre 1976 y 1981 después del golpe militar no inmediatamente no inmediatamente así que es como para también pensar en ese tipo de trabajo porque ahí me parece que hay hay algunos aspectos que son fundamentales o sea la idea de espectáculo que tú mencionas en el caso de de Lin es un espectáculo sin sin salida histórica digamos a diferencia del espectáculo de es un comentario no es una pregunta y disculpenme que tengo que salir dentro de un par de minutos más muchas muchas gracias no sé Héctor si quieres agregar algo antes de darle la palabra para cerrar a Alexandra sí dos puntos me llamaron mucho la atención las observaciones metodológicas que tú Werner le hacía pero son muchas ¿verdad? yo no no había considerado el trabajo desde el punto de vista metodológico porque no tengo el documento en que planteé el proyecto pero sí que sí oyendo tus comentarios Werner yo le diría al veo y le diría a Alexandra dos cosas sí me salen me saltan a la vista uno que el periodo es muy largo efectivamente comenzar desde la década del 40 yo o sea y esto más como investigador y como alguien que conoce la literatura centroírica yo creo que si te quedas con el neoliberalismo vas a tener bastante eso digamos es una observación como investigador que he trabajado y luego yo creo que en cuanto a los géneros creo que deberías considerar la crónica y creo que debería salir un poco de ese límite ficcional porque ahí hay cosas muy importantes que digamos que por digamos por la rigidez disciplinaria tendemos a ignorar entonces si va a ser transdisciplinario pues flexibilicemos la disciplina yo estoy seguro leer el trabajo de Rey Rosa sobre extractivismo vas a ver que interesante te diría eso y luego que hay que que hay que mapear digamos lo 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 que hay que lo que hay que mapear son los son los nudos los los nudos que no son unos nudos temáticos yo diría unos nudos vivenciales ¿verdad? digamos que es lo que hay que mapear porque digamos a nosotros no nos toca distinguir si se vivió de forma diferente el neoliberalismo en Costa Rica que en Honduras que si se vivió diferente estoy seguro pero digamos los escritores consiguen coincidir digamos en la discusión de ciertos asuntos asociados a ciertos contextos y yo creo que tu mapeo un poco debería de ir si lo decimos así a partir de esos a partir de esos nudos críticos en lugar de una línea temporal o de o digamos así lo haría yo pensando de otra investigación un poco como Werner nos lo está planteando ¿verdad? Esas serían mis observaciones que son muy sugestivas las observaciones que te hace Werner nada más Muy bien creo que han quedado principalmente las preguntas de Mauricio y de Frédéric que seguramente las vas a contestar ahora adelante Alexandra Muchas gracias a Sergio también por su comentario que me ha gustado mucho esa otra dimensión que trae al proyecto o que enriquecería ya no solo el proyecto sino que digamos un minicampo que podríamos estar armando y también a Héctor bueno sí así es como pienso trabajar por supuesto que la periodización es importante en el sentido de una historización o sea a mí me interesa historizar ciertos ciertos fenómenos e incluso esas experiencias pero me interesa exactamente esa dimensión la dimensión de la experiencia de las experiencias contadas a través de un lenguaje digamos que podemos decir literario elaborado de la imaginación también y me interesa también muchísimo y quiero hacer un énfasis en eso no cuáles son las preguntas o sea qué preguntas plantea la literatura o el texto verdad las preguntas y ahí está esa dimensión ética que yo creo recoger muy bien a través de la lectura de este cuento de María del Carmen pero que puede y que creo que está también en otros de los textos o en todos tal vez hacia dónde va esa pregunta ética verdad o si se disuelve o si se neutraliza en fin porque eso tiene que ver con la convivencia tiene que ver con la posibilidad o la imposibilidad de lo común y de la comunidad y en ese sentido también es que están digamos como ahí presentes esas reflexiones y brevemente con la pregunta de Mauricio sobre la deuda y después termino con la pregunta sobre la lectura sí bueno el dinero el gran tema del dinero está en la literatura bueno mundial pero en la literatura centroamericana está desde los modernistas muy presente hay diferentes autores que incluso escribieron así con sus títulos contenían ya la palabra dinero en diferentes modalidades y en el caso de la literatura hispanoamericana está por supuesto la referencia de Piglia Ricardo Piglia que lee a Roberto Arl entonces ahí hay una tradición también enorme donde podríamos hacer como todo otro proyecto de investigación así que es algo que también estoy leyendo y releyendo volver también a Piglia pero creo que tal vez en algunos de los análisis concretos puede funcionar muy bien pero me interesa más esa dimensión del mundo del trabajo entendido como una articulación una articulación atravesada por el capital atravesada por estas diferentes formas de desarticular digamos la dignidad la comunidad las diferentes identidades o subjetividades como comentaba como comentaba Héctor en su comentario y por último acerca de bueno los hábitos de lectura yo creo que digamos ese no es el lugar donde yo me sitúo como persona que trabaja con literatura ¿no? por supuesto que la dimensión de quienes leen y cómo cuánto se lee es importante pero también creo que hay que siempre tomar en cuenta o partir ¿no? de una de algún modo una certeza o una pequeña certeza de que los textos literarios y en este sentido la literatura hay que considerarla como algo mucho más amplio ¿no? no sólo como el libro publicado sino los diferentes canales de circulación y de recepción que tienen es una producción simbólica que encuentra caminos también digamos subversivos de estar ¿no? digamos no solamente pasados por el mercado el mercado finalmente también aquí estamos hablando del capital el mercado del libro ¿no? el mercado editorial que sabemos cómo funciona con exclusiones también muy claras ¿no? y en favor de ciertos intereses pero en el caso para hablar de lo más contemporáneo centroamericano hay ahora un campo literario interesante ¿no? que está siendo diversificado por la edición independiente por supuesto por todos estos canales que ahora tenemos a nuestra disposición de cómo circulan ¿no? quiénes trabajan quiénes trabajan la literatura a propósito de lo que decía Sergio y también con una un crecimiento interesante en los talleres literarios por ejemplo en los talleres de escritura literaria en fin ahí creo yo aunque puede ser que sea demasiado optimista pero creo que sí hay caminos interesantes en los cuales se está abriendo la literatura en un sentido amplio para formar parte ¿no? de precisamente esas comunidades afectivas que son muy diversas en Centroamérica y que además están no solo en español por supuesto es una de las grandes limitaciones ¿no? yo no hablo ninguna ninguna lengua indígena ¿no? que es algo que creo que todos los que trabajamos literatura pues ahí tenemos como un gran pendiente ¿no? de cómo acercarnos o cómo leer o cómo entablar diálogos con literaturas que muchas veces solo están escritas o pensadas o en su forma oral o pictórica o lo que la forma que sea en un contexto ¿no? cultural muy determinado que forma aparte también en este caso de Centroamérica entonces puede ser que los números de alfabetización en la región pues no sean el gran futuro pero creo que creo que no pasa por ahí mi preocupación o no la pondría en ese lugar ¿no? de cómo cómo se configuran estos imaginarios o cómo se piensa desde la literatura el mundo contemporáneo muchas gracias Alexandra hemos llegado al fin de esta actividad pero ojo solamente al fin de esta actividad que es una más en una larga cadena de actividades organizadas por Calas ya la les invito a la próxima videoconferencia en este siglo de videoconferencias de Calas que se va a realizar el martes primero de junio y con la conferencista Pilar Rianio Alcalá que nos va a hablar sobre el tema Everyday Worlds of Social Repair Violence Chronicity and Memories in the Afterlife of Mass Violence están cuartialmente invitados invitadas para esta videoconferencia la próxima semana el martes primero de junio ahora me queda solamente agradecerle especialmente a Alexandra y a Héctor por su presentación y su intervención especialmente también a Johan Kenner y Ismael para facilitarnos este espacio sin mayores problemas de conexión y de transmisión y a todas y todos ustedes que han participado han asistido a esta actividad y por su interés en esta temática y en el trabajo de Calas muchísimas gracias a todas a todos y espero verlos en una de las próximas actividades hasta luego muchas gracias a todos gracias